Esta noche, soñadora, venimos a tu balcón Antes que llegue la aurora a dejar nuestra canción Una estrella lejana también espera que tú Te asombres a tu ventana Para llenarte de luz Petrica, linda Petrica Asómate por favor Y escucha la cancióncita Levantate ya Petrica que ya quiere amanecer Queremos ver tu carita, florecita de un querer Al cariño de los ojos que no me quieren mirar Vengo a pedirles de enojos No me hagan desesperar Ya la luz de la mañana revienta como una flor Ya me voy de tu ventana Hasta mañana Mi amor 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 Mi amor